El día de ayer la Fiscalía General de la República, donde trabaja el fiscal Cóndor, dio a conocer la extradición de estos ocho individuos. Los pueden ustedes ver, ver, entre comillas, les ponen todavía su franja ahí en negro para taparles los ojos y que no se les reconozca. En fin, son ocho tipejos que fueron extraditados a Estados Unidos. Este es el comunicado que publicaron el día de ayer en la Fiscalía. Dice lo siguiente, Ciudad de México, en una acción coordinada y de manera simultánea, la Fiscalía General de la República entregó en extradición a ocho hombres requeridos por autoridades de los Estados Unidos de América en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y aquel país. Una vez agotadas las etapas de procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo correspondiente por medio del cual el Gobierno de México concedió la extradición de los reclamados al gobierno estadounidense. Gilberto B., Roberto A., Luis V., Ismael L. y Pedro S. son requeridos en casos por separado, por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, por las Cortes Federales de Distrito para los Distritos de Columbia, Oeste de Texas, Nuevo México, Oriental de Pensilvania y Este de Texas, respectivamente. Por su parte, Jorge G. es buscado por las autoridades de Estados Unidos por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, lavado de dinero y contra la salud por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California. Benjamín V. es requerido por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y posesión de armas de fuego en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas. Asimismo, William T. es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas para ser procesado por su probable responsabilidad de los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Los ocho hombres fueron entregados a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Toluca. Pues siguen haciendo como que hacen justicia en Estados Unidos, allá cuando menos fingen, ¿no? En México pues no pasa nada, estos señores, a lo mejor en México hasta chance tenían de salir de la cárcel, ¿no? Es como que lo más lógico que pudo haber pasado. En fin, se van estos ocho y pues eso no significa que se haya acabado para nada con la situación terrible de violencia en el país. Ahí se los dejo, compas. Saludos. Saludos.